Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Les damos la bienvenida a este bello programa Cadena de Vida que los espera todas las semanas. Tenemos un tema muy interesante, los jóvenes que perseveran, pero no antes, permítanme traerle un mensaje de nuestro patrocinador. En Passaway puedes rendirle un homenaje muy merecido a tus seres queridos, pues vivirán mientras los recordemos. Visita Passaway.org, un lugar donde puedes recordar y celebrar. Y ahora regresamos y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado pastor desde Buenos Aires, Argentina, Adrián Juniors. ¿Cómo está, pastor? Hola, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos en este hermoso programa hoy a través de Skype. Así que para mí es un honor estar con ustedes, saludarte online y a toda la audiencia. Gracias, pastor. Sí, la primera vez que estuvo con nosotros, estuvo aquí en los estudios. Así que lo esperamos nuevamente cuando esté de visita aquí en Miami, en el área del Doral, donde nosotros nos ubicamos para que comparta personalmente como tiempos pasados. Claro que sí, claro que sí. Siempre es un gusto ir a Miami por muchos años, desde el año 89 que me entregaran un premio en esta ciudad hermosa. Nunca más dejé de ir, por lo menos una vez por año. Muy merecido, muy merecido. Pero sí, aquí es bien recibido, es parte de nuestra familia. Así que los esperamos ahora para el nuevo año que trae novedades y también muchas nuevas bendiciones de las cuales vas a estar compartiendo con nosotros. Exactamente, exactamente. Siempre tenemos que estar preparados a través de, bueno, también de nuestra fe, de nuestra voluntad para querer crecer. Es un año que se presenta con muchas posibilidades para todos los que tenemos o que deseamos tener buen ánimo. Las cosas van a venir bien para la fe. Y pastor, qué importante es la perseverancia. Especialmente el tópico se rodea alrededor de lo que son los jóvenes. Pero, ¿qué nos dice la Biblia al respecto de la perseverancia? Sí, yo estaba pensando que el libro de Gálatas nos dice que no nos cansemos, ¿no? Porque como jóvenes, todos tenemos este estado en la vida, queremos todo rápido. Y de verdad que los tiempos han cambiado, las redes nos comunicamos rápidamente con cualquier país del mundo, con cualquier ciudad. El horno eléctrico, ponemos los platitos dentro y inmediatamente calentamos la comida. Y todos queremos hacerlo rápido. Pero Gálatas, que es la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 6, verso 9, 9. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo vamos a sembrar. A su tiempo en lo que estamos invirtiendo vamos a tener frutos. Entonces, si vamos a cegar y dice esto es afirmativamente, entonces no abandones lo que estamos haciendo. Perseverar requiere disciplina. Es una de las cosas que en la juventud nos cuesta tanto. Pero por eso vemos diferente cantidad de personas. Hay personas que son muy jóvenes, pero se disciplinaron a hacer una carrera. Se disciplinaron a formarse como empresarios, como maestros. Toda la vida requiere esfuerzo. Y disciplinarse precisamente para hacer la obra que Dios nos ha encomendado o que sentimos que tenemos que hacer para mañana ser un hombre de bien y una mujer de bien. La disciplina y la perseverancia son esenciales para formar carácter. Tú sabes, Elaine y audiencia, que personalidad se nace, pero carácter se va formando. Por eso dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a sembrar. Me encanta ese versículo bíblico y lo que acaba de explicar, Pastor, porque los jóvenes pasan por dificultades. Podemos hablar de algunas de ellas para traer la conversación como ejemplos. Hay muchas, o no podemos tocar todas, pero algunas que vienen a mente, donde los jóvenes enfrentan. Y ese versículo bíblico viene muy, muy a mano para que puedan ellos ejercer en la perseverancia el carácter. Sí, claro. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales de los jóvenes, que son hermosos, que son preciosos, que nunca el joven encuentra por ser joven su lugar, hallar su lugar en la vida. Pero el vacío es uno de las apreciaciones personales tan difíciles de llenar. Por eso los jóvenes nos enredamos o se enredan en situaciones comprometidas con la vida, con el sexo rápido, con la droga, con el alcohol, para querer llenar precisamente ese vacío que no puede llenar ni el dinero, ni la fama, el artistaje, ni las pandillas, ni ninguna situación que nos rodea puede llenar el vacío del joven, el vacío de la persona. Y yo pienso, Elaine, que no estamos viendo o ellos no pueden encontrar una figura de autoridad verdadera. Creo que el joven, y lo digo por mí también cuando pasé esa etapa, uno quiere mirar a alguien en quien tener confianza. Y claro, no estoy hablando ya de ídolos porque los ídolos se caen. ¿A quién mirar? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo es mi padre? ¿Cómo es mi madre? Por ejemplo, en Latinoamérica, en Argentina, en la segunda y tercera generación de padres ausentes. Entonces, el joven no tiene a quien mirar. Por eso podemos observar que realmente el ejemplo es un hombre de verdad. ¿Qué es un hombre de verdad? Un campeón. ¿Qué es un hombre de verdad? Jesucristo, el Señor. Él es un hombre que nos ha demostrado su honbría, su templanza, su honra con sus padres, su alineamiento con su padre, su padre Dios. Dios, yo no hago ninguna cosa que mi padre no me diga que haga. Y contrariamente, encontramos a los jóvenes detrás de la zarza. En el libro de los jueces hay una parábola, no lo voy a explicar todo esto porque creo que nos llevaría mucho tiempo, pero tenemos precisamente la parábola del aceite, del vino, de árboles. La palabra se llama, la palabra de los árboles. Y todos ellos podían gobernar porque tenían calidad de árbol, pero cada uno decía, yo cuido mi fruto. Generalmente cuando somos jóvenes hay algo que, por juventud extraordinaria, pero nos afea el egoísmo. Y tenemos que crecer en esta área para ser personas que podemos sembrarnos en una visión, podemos sembrarnos para ser buenos hombres, buenas mujeres, pero el egoísmo nos aparta. Y estos árboles decían, yo no puedo reinar porque tengo mucho que hacer. La vid decía, yo no puedo reinar porque, ¿cómo voy a privar el monstruo a la gente? Y así sucesivamente se iban pasando la autoridad, hasta que por fin le hablaron los tres reyes, los tres árboles verdaderos, le hablaron precisamente a la zarza. ¿Por qué no nos reinas tú? Y ella le dijo, en calidad de mentirosa, porque la zarza no tiene calidad de árbol, dice, vengan conmigo y yo les daré sombra. ¿Qué quiero decir, Elaine? Seguirlo aquí. Quiero decir que muchas veces por ser joven y por querer todo rápido, buscamos una zarza que nos proteja. Pero la zarza no tiene calidad de árbol, por lo tanto, no nos puede proteger. ¡Wow! Tremendo. Eso me hace pensar, Pastor, de los padres y los líderes como usted. Y me pongo en esa posición también, porque soy madre, tengo hijos también. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a esos jóvenes que no perseveran, que no encuentran la salida, que no entienden? ¿Cómo podemos, pues, acercarnos a ellos y introducirlos a la palabra, al conocimiento de lo que dice Dios, el supremo Dios que nos creó y que estableció todo lo que hoy en la tierra nosotros, pues, disfrutamos? Claro. Es interesante lo que tú dices, porque todos, como yo digo, a las enseñanzas de padres, nosotros no nacimos padres. Tampoco nacemos como hijos sabiendo qué hacer. Todo en la vida se va acompañando. Yo creo que a lo largo de mi poca experiencia, tengo experiencia, pero yo diría que lo mejor que hay es ponerse a los jóvenes al lado de uno. Está bien la universidad, está bien, ellos tienen que capacitarse, estudiar su carrera para mañana tener su vida, pero qué importante cuando un joven no persevera es tener el amor y la paciencia, porque la paciencia es amor y la paciencia de tenerlo a nuestro lado, decirle específicamente cuál es la verdad, porque solamente la verdad nos hace libres de todos pensamientos, de posibles zarzas, de posibilidades de encontrar una personalidad más fuerte que la nuestra y ponernos debajo de ellos. Por eso, el que quiere amar la vida, va a hacerse ese joven al lado, le va a decir la verdad y le va a enseñar, y además lo va a esperar. Es fundamental poder esperarlo. Ahora, también, esto no es algo, digamos, sumamente light, sino es la preocupación de una persona que quiere hacer que ese joven camine con pasos firmes, es decir, tierno y firme. Es, por un lado, la amabilidad, el amor, la espera, pero también la firmeza. Y claro, un padre, tutor o una madre necesita esta firmeza. Y claro que siempre empezamos a ver cuál es nuestra fuente. Nosotros, a través de la fe, nos hicimos discípulos y hemos aprendido la vida discipular, es decir, nos enseña, y hoy, por obediencia y por el amor de Dios en nosotros, podemos discipular personas. Pero si nosotros o los padres no se discipulan, es difícil porque lo que le va a transmitir a esa gente, a esos niños o jóvenes, es el vacío de su vida. Por eso es tan importante lo que preparó nuestro Señor Jesucristo, que es llenar nuestra vida, nuestro corazón, y poder hoy día, aunque somos ingenieros, doctores, empresarios, o vamos por la vida, nosotros tenemos una vida discipular. Cuando el Señor llena de conocimiento nuestra vida, entonces podemos ayudar a otras personas. ¿Qué quiero decir, el aire y audiencia? Quiero decir cómo vamos a ayudar a los demás si yo estoy necesitando ayuda. Entonces, siempre necesitamos ayuda, pero tengo que concluir y caminar una vida precisamente de obediencia. Todo esto no es muy popular, pero es extraordinario, porque en este discipulado nosotros encontramos la verdad. Y por otro lado, Dios es muy alegre, muy joven, tiene ideas, nosotros seremos como los que sueñan, seremos como los que tienen proyectos, quiere decir el salmo, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua, de la balza. Es decir, el joven empieza a caminar pasos firmes. Estoy de acuerdo con todo lo que acabas de traer a Lucidez, para que las personas que nos escuchan y nos ven, pues tengan un mayor entendimiento, porque la perseverancia en los jóvenes es una cualidad que escasea hoy en día. Y qué bueno que podamos ver las cosas de otro punto de vista. Por ejemplo, voy a hablar un poquito en mi caso con mis hijos. Busco la manera amorosa, la manera de cómo ellos pueden escucharme y no sentirse de que le estoy diciendo qué hacer o qué no hacer, porque son jóvenes, adultos, pero por lo menos que me escuchen. Claro, 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 claro. Ese es ideal. Por eso, ante los problemas de la vida, como tú sabes, adolescentes, jóvenes, porque yo era primero adolescente, después jóvenes, no echarlos de nuestro lado, es fundamental a los papás que nos están escuchando y poder ponerlos cerca, así esta definición, tiernos y firmes, que ahí puedan ver en sus padres la firmeza. Y mucho más si tienen la bendición de tener a los dos papás, porque a veces hay casos donde la mamá dice una cosa y el papá dice otra cosa. El Señor enseña una regla que es el poder del uno, el poder del acuerdo. Y bajo ese acuerdo, cuando mamá dice no, vamos a ver si mamá está equivocada, lo voy a hablar después con mi esposa, pero voy a afirmar lo que mi esposa dice, y voy a afirmar lo que mi esposo. Entonces ellos ven un cuadro perfecto de cómo estar firmes. Por eso, cuando papá y mamá dicen que no, no va a ser. Ahora, claro, cuando ya son jóvenes, adultos, es diferente. En mi caso, yo he tenido que, o vemos en la iglesia, el tema de poder soltarlos para que ellos tomen sus propias decisiones, porque ellos también son personas. Y ellos tienen que elegir su futuro. Ya crecieron, ya les enseñamos los primeros años, y ahora ellos tienen que tomar decisiones por sí solos. Pero también, aún en silencio, el padre y la madre muestran la unidad de conceptos desde el principio de su vida. Entonces es interesante. Pastor, en Santiago 1.12, nos habla sobre la perseverancia enfrentando las pruebas y cómo vencerlas. Claro, claro, claro que sí. Sobre todo, la perseverancia es algo necesario para llegar a un destino. Aún en la fe, si encontramos el propósito por el cual hemos sido llamados, entonces vamos a necesitar tres elementos que son fundamentales para poder llegar al destino, o a tu propósito, o al camino que has elegido. Necesitamos dos cosas, que son la responsabilidad y la dedicación. Estos elementos que lo podemos ver en nuestra carrera, en cuanto a nuestros estudios, nuestros proyectos profesionales, y también en la fe, el trabajo, aceptar el propósito, aceptar mi llamado hablando de la fe, y tratarlo con responsabilidad, con trabajo y con dedicación. Claro, ahora nos encontramos en este tiempo por una juventud distinta. Nosotros, por ejemplo, en la generación mía, el sistema, nuestros padres, la familia, la sociedad, nos hizo sumamente responsables. Entonces, nosotros fuimos responsables de todo, de nuestros hijos, de nuestros padres, aún siendo jóvenes, de la vida, de lo que hay que pagar, lo que hay que proveer. Pero esta nueva generación quiere vivir de otra manera. Entonces, nosotros tenemos que adaptar a esto y poder sacar lo mejor de ellos, porque una manera cómoda, como algunos, ¿no es cierto?, quieren funcionar, no van a tener progreso en su vida. Entonces, la perseverancia es fundamental. Mira, te quiero, yo les digo algo a ellos, a ver si lo puedo compartir un minutito. Por ejemplo, si nosotros estudiamos la vida de Henry Ford, Henry Ford, ¿te acuerdas de Ford, la marca Ford? El Ford T fue el éxito de su vida, fue el éxito. Pero fíjate en el abecedario, ¿cuántas veces intentó hacer el Ford, ese modelo Ford? Fíjate cuando lo logra, en la T, quiere decir que A, B, C, D, y recién en la T pudo completar otra vez, nos bajó los brazos y nos dijo, voy a hacer el Ford T. Y ese modelo inundó el mundo de autos, ¿sí? Quiere decir que si no sale bien, tienes que evaluar, ajustar y volverlo a intentar. ¡Wow! Tremendo, me encanta, me fascina. Hay que perseverar, hay que perseverar. Esos jóvenes y toda persona, pero en este caso estamos, pues, escuchando la voz de los jóvenes cuando estamos en las iglesias, afuera, la familia, los jóvenes que conocemos, cuando ellos perseveran y perseveran en las cosas de Dios, obviamente que alcanzan el corazón de Dios y es ahí a donde ellos explotan con sus talentos y sus dones y hacen maravillas hasta se convierten en ejemplos de todos. Vamos a ver que yo digo en cuanto a la fe, porque, claro, cuando hablamos de esto, a mí me preocupan las conferencias y demás, porque yo quiero que los jóvenes no me saquen del aire, porque yo los amo, yo soy muy juvenil, ahora parezco un hombre serio, pero me gusta jugar con ellos, me siento muy bien entre los jóvenes, muy bien, así que yo no quiero ni que digan mi edad cuando estamos en algo de los jóvenes, pero bueno, esto aflorece lo que uno es y ya está, pero ellos tienen que estar en novedad de vida, tienen que entender que la vida de la fe es rica, que podemos participar, que tenemos un cambio de mentalidad, Romano dice no te conformes al sistema, el problema es el sistema, no el mundo, el sistema, que dentro del sistema el Señor nos envió un salvador, para salirnos del sistema y para caminar en el reino, que lindo, en la fe, ahora, renovar, aunque somos jóvenes muchas veces, los jóvenes hacen cosas viejas, este es el problema, y las cosas viejas son aburridas, y a veces hay muchos jóvenes que son aburridos porque viven una vida de situaciones viejas, pasadas, por eso el desafío es cambiar la mentalidad, cambiar, aunque somos jóvenes podemos cambiar de una mentalidad de esclavitud a una mentalidad de liderazgo, de liderazgo, y entrar a los terrenos en los cuales los jóvenes tienen esta inquietud de tomarlo, y eso es buenísimo, y los alientos, pero pueden entrar y poseer, ¿cómo? Teniendo un carácter firme, no, hoy aquí, mañana ya, mañana cambio, es lo posible, es lo posible continuar la línea por el cual me han guiado mi familia, mi liderazgo, y no salirme de ese lugar, te voy a decir por qué, por qué, porque dinero se puede volver a tener, salud se puede reparar, pero hay algo que van a perder que nunca lo van a recuperar, y eso es el tiempo, el tiempo nunca se recupera. Wow, tremendo, yo quisiera tomar este espacio de tiempo, pastor, para hablar un poco sobre su ministerio, y de su iglesia, su esposa, sus hijos, algo que quiera compartir de parte de su familia. Bueno, nosotros somos, con mi esposa, somos una gran familia, tenemos ocho hijos en total, y somos felices en el trabajo de la obra de Dios, nosotros tenemos la iglesia central, que es donde estoy llevando ahora este mensaje, una de las oficinas, y después tenemos otras iglesias hijas, estamos en pleno centro de Buenos Aires, en un lugar que se llama Congreso, donde está el Congreso de la Nación, a cien metros estamos nosotros con nuestra iglesia, MJA Centro, y después algunas otras iglesias que abarcan distintas provincias, algunas lejos y otras no. También, hoy día, tenemos una escuela, un instituto, donde tenemos nivel inicial, primario, y secundario, y en esto se ocupa mi esposa, y con un grupo de hermanas de la iglesia, que son esposas de otros siervos de Dios, que son maestras, y entonces todos formamos esta comunidad, Colegio de Enseñanza Cristiana. Hemos tomado un lugar que hoy es un lugar bastante importante, tenemos 500 alumnos, y tenemos 80 maestros, profesores, y bueno, vamos llevando adelante esta obra junto con la iglesia. También, algunos anexos, tienen comedor infantil dentro de su hábitat, y son obras que son silenciosas, que no salen en los periódicos, pero que las llevamos a cabo. Los felicito, Pastor, quisiera que compartiera un mensaje, ahora que estamos a final del programa, de un resumen de todo lo que hemos hablado, para seguir, seguir exhortando a la audiencia. Sí, animar a los oyentes, y también a la juventud, y me encanta las personas grandes que tienen ánimo, porque son jóvenes por dentro. El joven percibe estas cosas, de no ser una persona, no me gusta usar la palabra viejo, eso no, pero hay personas como que viven amargados, o resentidos en la vida, y los jóvenes no van a estar con ellas. Los jóvenes quieren juventud, quieren vivir, quieren, no van tanto por la edad, sino por lo que uno pueda también brindarles, sino participar, y también recibir precisamente de ellos, eso es un poco sabiduría, me parece a mí. Ahora, perseverar, encontrar ese propósito, ¿sabes? Yo tengo a David, el rey David, el salmista, él dijo y escribió, joven fui y envejecí, no he visto justo desamparado ni sus hijos que estén bendigando pan, así que esto para mí fue una enseñanza, yo lo repito mucho en las conferencias, en las iglesias, porque acá tenemos un hombre que está testificando, yo fui joven y envejecí, los años pasaron, ahora, en todo este proceso de la vida, yo no he visto, no he visto joven desamparado o hombre desamparado, justo desamparado que haya, quiere decir, alguien que haya profesado la fe y esté desamparado, no lo pude ver, nunca lo he visto, ¿no es cierto? Y entonces es sumamente importante porque es una vida que alabó, adoró al Señor y dijo, ni sus hijos los vi bendigando pan, y ahí vemos todo un proceso, entonces, aprovecha bien tu tiempo, este es mi consejo, sé joven, sé alegre, yo le digo a uno de mis hijos, le digo esta palabra, ponle ritmo a la vida, por favor, ponle ritmo, que no quiere ir al colegio, que no quiere estudiar, no, no, ponle ritmo a la vida porque lo que te espera es extraordinario, por eso, aprovechar el tiempo porque, como dije antes, el tiempo no se recupera, entonces, dejar la manipulación, la violencia, porque aquí no hay amor, porque además, la codicia pide, pero el amor da, y esto es lo más importante, que nos podamos encontrar con la fuente del amor, y dejar codicia, manipulación, violencia, ¿verdad? y empezar a dar más de nuestro tiempo. Wow, tremendo, ponle ritmo a la vida, me encanta, lo voy a adoptar, y también lo voy a estar compartiendo, y cuando esté aquí, en Miami, vamos a hablar mucho más, de ponerle, ese toque especial a la vida, que es el ritmo, para que nos dé la energía, porque no hay edad, es el carácter, es la perseverancia, el amor, y la pasión, que uno tiene para las cosas de Dios, y para las cosas que Dios nos da, a que nosotros la aprovechemos, la disfrutemos, y la hagamos cumplir también, tenemos un cumplimiento, y una responsabilidad hacia Dios. Así es, así es, así que bueno, para mí, yo no sé si estamos ya en los cierres, o cómo estamos, pero un gusto compartir todo esto, amo a la juventud, por eso, ponerle ritmo es muy importante, no estamos para perder el tiempo, estamos para ganarlo, la vida, que Dios nos haga sabios, porque la vida, la vida, es muy importante, fíjese, fíjese que Jesús dijo, el diablo, el enemigo mío, ha venido a gustar, matar, destruir, la salud, la finanza, el mañana, la fe, el panorama que se puede abrir mañana, pero yo Jesús, he venido a traer vida, y vida en abundancia, así que, la vida del joven, no tiene por qué ser, escasa, pues tiene que cumplirse, una vida abundante, en él o en ella, wow, gracias pastor, muchas gracias, y muchas gracias, a todos ustedes, pónganle ritmo, a la vida, oigan la palabra, de este gran pastor, que de corazón, habla, y de su boca, sale la sabiduría, de la palabra, de Dios, así que, los vemos, en el próximo episodio, de este bello programa, Cadena de Vida, para seguir hablando, y seguir exhortando, y que ustedes, se sigan animando, así que pónganle ritmo, a su vida, bye bye, acabas de sintonizar, el programa, Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva, de Pasaway, te invitamos a visitar la web, www.pasaway.org, o llama a los teléfonos, 1-844-Pasaway, o al 1-855-Pasaway, o escríbenos al correo, info, arroba, pasaway, punto, o rg, te invitamos a sintonizarnos, el próximo miércoles, desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio, y OVM TV, tu emisora informativa en línea, para una vida cristiana mejor, o muro.